Bien, y ahora sí, antes de despedirnos y antes de pasar obviamente al pronóstico del tiempo, vamos a agradecer a Norberto Arguello, quien brindó las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Esto fue el siniestro ocurrido en el día de hoy por la madrugada en Puerto Madryn y Paso. Recordamos, estas imágenes fueron gracias a Norberto Arguello, que obviamente nos pudo brindar el video que estamos viendo en estos momentos. También vamos a comentar que hubo cierto vandalismo en la calle Alem 2247, en el cual es una construcción de una vivienda bastante precaria, como estaremos viendo en estas imágenes. Y gente que todavía desconocemos si fue un grupo de gente o fue una persona, sin motivo alguno ha destrozado cierta construcción que obviamente está queriendo levantarse. De todas maneras, ahora, como prevención, lo que ha hecho esta persona, este dueño, ha colocado a una persona que se quede aguardando hasta que llegue el dueño de la vivienda para seguir construyendo, obviamente porque tiene su trabajo. Esto sucedió en Alem al 2247, esto fue aproximadamente el día lunes cuando fue denunciado. También vamos a comentar que, como usted también lo puede realizar a través del muro de Aerovisión Punta Alta o a través del muro de Flash Noticias, puede dejar su comentario, su queja. Y tenemos acá la queja de Gaby Romanov, que obviamente puso en el muro de Aerovisión Punta Alta una situación, digamos, de dolor, de una situación de impotencia por lo que ha ocurrido. Vamos a leer textualmente lo que nos puso Gaby en Facebook. Puso gente el día lunes a las 19.10 más o menos. Un loco asesino, como bien lo remarca él, que pasó por Muraturi Barrio Centenario, mató a mi perrito enfrente de mi hija, huyendo como de esperarse de esa clase de gente que no sirve para nada. Solo quería saber si se puede poner un reductor de velocidad o hacer algo porque siguen transitando en contramano. Bueno, van a mil, hacen lo que quieren y justo hay varias intersecciones con el Barrio 27 de Septiembre, donde también salen sin mirar. Y lamentablemente fue mi perro, parte muy importante de mi familia, quien estuvo en momentos muy difíciles con nosotros y era un integrante más de mi familia. Sé que el desgraciado, por no decir otra cosa, no va a aparecer, pero le deseo que le pase lo mismo. O peor, obviamente, esto lo dice en un momento de dolor, de bronca. Ahora les pregunto si hubiese sido un niño de los que siempre juegan en la calle. Bien, esto nos comenta Gaby Romanov. Bueno, algo para pensar, ¿no? Quizás un próximo proyecto a través del Consejo Deliberante, que sería lo más viable, o a través de esta mediatización que estamos realizando con la exposición de lo que ha ocurrido, pueda llamar la atención por lo menos de la municipalidad o de algún concejal que tenga ganas de tomar en cuenta sobre los reductores de velocidad, que realmente es un peligro, justamente esa calle donde, como bien lo remarcabas anteriormente, hay varias intersecciones del barrio 27 de septiembre. Bueno, también vamos a estar comentando algo al finalizar, pero antes vamos a pasar al pronóstico del tiempo. Para el día viernes 20 de diciembre el cielo estará despejado. La máxima será de 31 grados y la mínima de 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado por la noche. El viento será del noroeste a 15 kilómetros en la hora. Cálido con poco cambio de temperatura se espera para el día viernes 20 de diciembre, máxima 31, mínima 17. Para el día sábado 21 de diciembre habrá tormenta por la mañana y la tarde y lluvia por la noche. La máxima será de 29 grados y la mínima de 17 grados. El viento será del oeste al suroeste a 16 kilómetros en la hora. Cálido con probables tormentas y chaparrones aislados por la mañana, probables lluvias por la tarde y noche. Con poco cambio de temperatura se espera para el día sábado 21 de diciembre, máxima 29, mínima 17. Bien, y llegamos al final de la edición central. Antes vamos a comentar que en el día de mañana vamos a tener información sobre lo que ocurrió en la tarde de hoy, a partir de las 6 de la tarde, donde se hizo entrega de certificados a los mejores promedios de Corona Rosales. Y también mañana vamos a estar con la apertura oficial de los balnearios de Corona Rosales. Hablamos de Villa del Mar, Arroyo Pareja y Punta Ancla. Y el día sábado se va a realizar la apertura oficial de la Villa Balnearia de Pehuancó. Es así que mañana vamos a tener muchísima información para compartir. Algo para destacar que en el día de hoy hubo una denuncia por parte de un padre que donde su hijo ha tenido un accidente en el hotel de la base naval Puerto Belgrano. Sufrió quemaduras tipo B, según lo comentaron obviamente doctores del nosocomio, donde fue atendido, obviamente el hospital de la base naval Puerto Belgrano, donde trabajaba esta persona. Hablamos del hijo de José Iglesias. Mañana vamos a tener más información. Mañana vamos a tener una posible hipótesis, ya que aún se trata de descifrar qué es lo que ha ocurrido para que esta persona haya tenido este tipo de quemaduras. Así que mañana vamos a estar ampliando el panorama de esta situación. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana con nuestra primera edición de Canal C Noticias a las 15 horas. Música 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 Va de un lado para el otro. Hoy, cambia la vidriera. Mañana pinta el cartel de otro color. Pasado, cambia los precios. Y todo sigue igual. Probó haciendo publicidad. Llámenos. Llámenos. Y haga que su negocio crezca todos los días. En la primavera 2013. Canal 6 Noticias. Diseñó un producto pensado a su medida. Para que con una mínima inversión. Tenga el máximo beneficio. Comuníquese con nuestro departamento de ventas. Celular, sesenta y tres, cero ochocientos. Dirección, Avenida Rivadavia, quinientos dieciséis. Frente a la Plaza. Canal 6 Noticias. C6C.TV En la primavera 2013. Es la fuerza de ventas que usted estaba necesitando.